Suavecito Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar, tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Quiero que seas mi enamorada Para así besar tu linda boca, quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo, si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar, porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Por favor, eres mi enamorada Ay amor, estoy en un jornado Dímelo, eres mi enamorada Por favor, por favor Estoy en un jornado Corazón Linda muchachita Y para que bailes Néctar Néctar Cuando me diste, el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste, el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora Qué triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Venga A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer No dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos Sabes bien La falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Cumbia 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 con el sabor Del grupo Cumbia con el sabor Busco en el jardín una rosa Sí, sí Para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa Sí, sí Para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Rosa, rosa, rosa bonita ¿Dónde, dónde te encontraré Para darle a mi amortito Como prueba de mi amor? Busco una chica Sí, sí 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 Ahí, 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 ahí Para que baile Con mucha alegría La chica La chica La chica La chica Busco una chica Como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica Como tú El baile de la cumbia Va a empezar Si vienes esta tarde Yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo Yo te llevaré A Santa Cruz Por a Tartagán Ahí Y como goza La alegría gente del norte Con cariño ¡Ajú! 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 Gracias. 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 Gracias.